Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos. Y ella es el signo de Virgo. Cariño, mi sacerdote, mi sacerdotisa, muchísimas gracias por tu apoyo, corazón. Punteros como siempre. Gracias, mi querido Virgo. Antes de empezar, porque no voy a hacer que se me olvide, quiero saludar a Rosario Gómez del signo Virgo. Siempre mira lo que es mi lectura. Este saludo se va hasta México, ¿vale? Mi lindo ajento de México, los quiero. De parte de su hermana, también, Norma del signo Cáncer, ¿vale? Tuve una lectura con su hermana del signo Cáncer y me dijo, saluda a mi hermana que siempre te ve. Ya está, cariño. Rosario Gómez, cariño. Bendiciones, ¿vale? De tarot, las cartas, no mienten. De parte de tu servidor, Richard Velázquez, cariño. Muy bien. Empezamos, mi querido Virgo. Es una lectura general. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien. Antes de empezar, Virgo, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Empezamos, Virgo. Muy bien. Mi querido Virgo, ¿a veces tienes esa sensación como que alguien te toca? Como que alguien de repente, yo qué sé, estás haciendo algo en tu casa. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando estaba haciendo con el cuenco tibetano, cariño, yo he sentido que alguien te toca en el brazo. A lo mejor, inclusive, puede ser que tengas huellas también. Se dice, Virgo, que cuando una persona que, una energía, perdón, que no pertenece a esta tierra te toca, te quedan huellas en el cuerpo. ¿No te duele? No te duele. Simplemente se queda como huellas. Dicen que es cuando te toca lo que es el muerto, ¿no? No sé si tú lo has escuchado esto, mi querido Virgo, pero en Perú se habla mucho de esto. El otro mensaje también, mi querido Virgo, existe una situación que cuesta mucho de resolver, mi sacerdote, mi sacerotisa. Ha llegado a una conclusión, o a veces tú piensas, cariño, que están haciendo algo en tu contra, ¿vale? Que a lo mejor me dice, Richard, no lo veo normal si todo marchaba bien lo que es en mi vida con él o con ella. De la noche a la mañana las cosas han cambiado. A veces siento que una persona X o una persona determinada está haciendo algo en tu contra. Tienes como esa percepción, mi sacerdote, mi sacerotisa. Vamos a ver, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, Virgo. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Mi querido Virgo, tenemos lo que es la carta del mago. Cuando en una lectura sale la carta del mago, todo lo que tú estés pensando te da la razón, ¿vale? O lo que tu intuición te está diciendo. Porque el mago, cariño, es una carta de respuesta sí, una carta de éxito, es una carta que te dice que tú estás siendo bendecido o bendecida, ya sea en la parte económica, la intuición, etcétera, etcétera. Y la carta del mago también representa, como su mismo nombre lo dice, a un hechicero o a una hechicera, ¿vale? Pero bueno, no nos sugestionemos. No todo tiene que ser brujería. La carta del mago también puede ser, cariño, que tú me dices, Richard, yo deseo que Pepe Lucho se ponga en contacto. Yo deseo que la Lupe se ponga en contacto. Necesito que vuelva ese hombre, Richard. Lo necesito. Lo necesito. ¿Vale? Entonces, como tu deseo es tan grande y tú estás utilizando de una forma inconsciente la ley de la atracción, el universo te lo trae, cariño, porque tenemos la carta del mago. ¿Ves? Entonces, lo que tú quieras hacer para tu provecho, cariño, va a ser positivo, mi querido Virgo. Signos aparte de Aries. Libra, me sale Leo, Géminis, tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales, mi querido Virgo, iniciales. También puede estar representado con los deseos, buenos deseos de personas de tu entorno. La letra X, la letra D, la letra T y la letra A. Vamos a ver, cariño, que me dicen un mensaje del tarot Z. Que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios del universo me ayude, mi querido Virgo. Tenemos lo que es la carta del caballero de espadas, Virgo. Alguien está pendiente de ti, ¿vale? Alguien está viendo tus pasos, tus movimientos, observando lo que tú haces, preguntando por ustedes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Si te das cuenta, mi querido Virgo, aquí hay un personaje que está encima, que aparentemente parece una pantera, pero tiene alas, tiene rabos. Parece como si fuera, yo qué sé, una mutación. Como tu ex, cariño. Como tu ex. Como tu ex. Es un mutante. Es un mutante, cariño. Por ahí va a salir alguien diciendo, no te metas con mi ex. Mi ex es sagrado. Aunque me haya puesto los cuernos, es sagrado. Lo quiero, Richard. Con él no te metas. Muy bien. Porque ya los veo ya, los radicales. Ya los veo. Entonces, si te das cuenta, mi querido Virgo, porque fíjate muy bien, es una pantera y tiene alas, cariño. Y también tiene, claro, tiene su cola como si fuera una púa de escorpio, corazón. Vale, entonces, siento que este personaje, mi querido Virgo, está tan obsesionado con ustedes, porque está obsesionado, obsesionada, cariño, que es capaz, inclusive, de irse a ver las cartas, de repente preguntar a un oráculo, está gastando dinero por ti. Es esto, ¿vale? Hay una persona, mi querido Virgo, que te está haciendo algún tipo de tirada de cartas, limpiezas, te quiere atraer un endulzamiento, etcétera, etcétera. Voy a seguir sacando más cartitas, ¿vale? Vamos a ver, mi sacerdote, mi sacerdotisa, ¿qué me dice el oráculo? Vamos a ver, Virgo, Virgo, ¿qué me dice el oráculo? A ver, cariño, por Dios, ¿no te quieren entregar el mensaje, sacerdote? A ver, sacerdotisa, dice, arrajatabla, cuando te dice la palabra arrajatabla, tienes que ser firme con tus convicciones, tienes que ser firme con tus decisiones, ¿vale? Como diría, cariño, la canción, la gente me señala, me apunta con el dedo, mi vida les agobia, ya a mí me importa, ya sabes que no, qué voy a hacer si soy distinto a ellos, no soy de nadie, no tengo dueño, mi destino es el que yo decido. ¿Te encanta o no? Pues ya está. Tienes que ser firme con tus convicciones, Virgo. Posiblemente, mi querido Virgo, a lo mejor tú en este momento, mi sacerdote, mi sacerdotisa, no eres consciente de que tú tienes un plan divino. Y este plan divino, mi querido Virgo, te repercute a ti y a muchas personas. Hay muchas personas, mi querido Virgo, que dependen de ti. Es como si tú fueras un pilar muy importante en esa casa, en ese hogar, en esa familia. ¿Ves? Porque adelante, cariño, está lo que es un elefante, como si fuera el patriarca, y detrás hay muchos más elefantes, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Entonces, Virgo, tú eres una persona muy importante, hay un plan divino para ti, no te desvíes de tu camino. Porque no sé por qué siento, mi querido Virgo, que posiblemente va a aparecer una persona que te dice, Virgo, por favor, déjalo que tú tienes para empezar otra vez desde cero. Virgo, yo te quiero, Virgo, ven a mi lado. Piénsalo bien, ¿vale? Vamos a ver, Richard, pero carne es carne. Ya, cariño, pero a veces algunas carnes ya están caducadas, cariño. Vamos a continuar, a ver. Vamos a ver, Virgo, ¿qué me dice el tarot del anillo? Que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Virgo. Tenemos lo que es la carta del tres de bastos. Algo te está diciendo tu pensamiento, tu corazonada, tu intuición. Como que me dice Richard, a veces siento que ellos, sus intenciones van más allá. Mira, la magia, cariño. La carta también del nueve de bastos. Mira, si te das cuenta, mi querido Virgo, aquí sale lo que es una rubia despampanante, cariño, pero en una mano, aquí, el micrófono ha chocado, aquí hay una calavera. Y aquí, cariño, tiene lo que es un basto y sale una serpiente. Mira esa cara, cariño, ¿vale? Aparentemente, esta persona parece trigo limpio, cariño. Esta persona parece buena persona, pero por dentro, Virgo, están podridos. Eso es lo que pasa. Este personaje, mi querido Virgo, muchos de vosotros lo tienen cerca. Sí, lo tiene cerca. Este personaje, cariño, ¿cómo lo puedes reconocer? Cada vez que tú coincides con él o con ella, te sonríe así. Y por dentro, cariño, dice, te detesto. Corazón. Entonces, mi querido Virgo, ten cuidado. ¿Por qué te digo que este personaje lo tiene cerca? ¿Por qué este personaje, cariño, está al costado de la carta del tres de bastos con la carta del nueve de bastos? Fuego, 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 que llamen a los bomberos, pero ya. No vaya a ser, Virgo, que a tu enemigo o a tu enemiga lo tienes en casa o cerca de casa o de repente la familia de tu hombre, de tu mujer, cariño. Puede ser también. Hay una persona cercana o en el trabajo. No todo tiene que ser amor, cariño. ¿Qué pasa? Que el mundo solamente se mueve con la pareja. No. Muchas personas están solo solas y son felices. Muy bien. Vamos a ver qué más me dicen. La carta también del nueve de pentáculos. Este personaje, Virgo, no es porque tú de repente lo hayas quitado algo, sacerdote, sacerdotisa. No. Es porque este personaje te tiene celos. ¿Por qué? Porque esta carta es una carta maravillosa, cariño. Por donde pasas, tú dejas huella. Eres como un sorrío. Como un sorrío, cariño. Que se huele a kilómetros. Tú has olido el olor de sorrío. Es fuerte. Tal cual. ¿Vale? Tal cual. Cariño. Esta persona te tiene posiblemente celos, envidia. ¿Por qué, Virgo, le van las cosas bien? ¿Por qué, Virgo, siempre está sonriendo? ¿Por qué, Virgo, está con mi hombre? ¿Por qué, Virgo? ¿Por qué? Este personaje, cariño, te habla de boca para afuera. O a lo mejor, de repente, Virgo, no es que tú le hayas quitado a su pareja. A lo mejor, yo qué sé, mamá, papá, no está de acuerdo de que tú estés con él o con ella. Puede ser el caso, cariño. La carta también del 3 de Pentáculos. Pero mi querido sacerdote, mi sacerdotisa, cariño, mi rey, mi reina, guapa, preciosa, bello, bella. Aunque ellos, mi querido Virgo, intenten posiblemente hacer hasta lo imposible para que tu mundo se desmorone, tú siempre, mi querido Virgo, estás en oración. Siempre estás rezando. Siempre estás pidiendo al Todopoderoso, cariño. Y te están protegiendo. ¿Vale, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Vamos a ver qué más me dicen. Y tenemos lo que es la Carta del Sol. Aunque vosotros, mi querido Virgo, quizá me dice Richard, vale, yo siempre estoy lo que es en oración. Confío que Dios me está protegiendo. Pero en estos momentos estoy separado de él o de ella. Esta persona, cariño, está sintiendo tu energía. Y muy pronto, Virgo, con tu fe, con tu buena vibra, va a haber un encuentro con esta persona. Ay, por Dios, Virgo. Esto me recuerda a la música de Rocío Dulca. Hoy te vi pasar. Aunque no me lo sé, lo voy a buscar. ¿Vale? Te tengo que cantar algo, porque ya me han dicho, Richard, ya no cantas. A ver. Mira, aquí lo tengo. Hoy lo vi pasar. Sin querer se apoderaron de mí antiguos sentimientos. Que yo pensé que no existían en mí, que estaban más que muertos. Tanto tiempo. Ay, me encanta, cariño. Hoy lo vi pasar. Sentí algo extraño que no puedo explicar, al menos que lo quiera. Me encanta. Porque la sangre me quemaba la piel corriendo por mis venas. Que condena. Ay, por Dios, me encanta, Virgo. Esa canción es para ti, mi querido Virgo. ¿Vale? Y recordé todos los buenos momentos que viví a su lado. Cuando a mi cielo lo llenó de estrellas con su huella. Ay, me encanta, me encanta, me encanta. Ese es para ti, cariño. Y me olvidé de todo lo triste y lo malo que pasó conmigo. Que fue todo lo que yo he sufrido con su olvido. Ay, por Dios. No me lo sé, ¿vale? Pero te he entregado todo, Virgo. Ya está. Me pedían que cantara. Ya está. Hoy lo vi pasar. Me encanta. Sin querer se apoderaron de mí antiguos sentimientos. Ay, me encanta. Eso lo voy a cantar cuando me encuentre con alguien por ahí, cariño. Pero yo no voy a sufrir. Yo me voy a reír. Muy bien. Vamos a ver, Virgo. ¿Qué más me dicen? A ver. Mi sacerdote, mi sacerotisa. Vamos a ver, corazón. Ay, por Dios. No sé qué ha pasado en mi móvil. Richard, te has puesto nervioso con la música. Es que me encanta esa música. Te soy sincero, cariño. Me fascina. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Vamos a ver, cariño. Un mensaje del oráculo. Vale, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Hoy lo vi pasar. Sin querer se apoderaron de mí antiguos sentimientos. Me encanta. Búscala en YouTube. Me dice, el poder superior. Fíjate, Virgo. Fíjate en los detalles de la carta, ¿vale? Si tú te das cuenta, Virgo, no sé si se ve por mucha luz, pero bueno. Hay un personaje que es un ser de luz. Todo es luz, Virgo. Y de aquí, del centro, el tercer ojo, sale luz, Virgo. Entonces, ¿qué me quiere decir mi querido Virgo? Muchos de vosotros, mi sacerdote, mi sacerotisa, están en un despertar espiritual. Todo lo que se te venga en la cabeza, cariño, por intuición o a través de los sueños, a través de los números, a través de las plumas, señales espirituales, te están hablando, Virgo, que tú estás en un despertar espiritual. Me encanta. Me encanta. Esto era el propósito del canal, cariño. Yo quiero que vosotros despierten y puedan ayudar a todo el mundo, Virgo. Está habiendo un despertar espiritual. El número cuatro tiene un mensaje muy especial para ti. Búscalo en numerología. Mensaje de los ángeles, mensajes en la Biblia, numerología, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Hoy lo vi pasar. Sin querer se apoderaron de mí. Antiguos sentimientos. Me encanta. Vamos a ver, cariño, respuesta en el tarot egipcio. A ver, mi sacerdote, que Dios y el universo me ayude. Escribió un comentario que me decían, Richard, ya no cantas. Ya, cariño, porque me hicieron con radiofrecuencia. No sé qué ha pasado con mi nariz. Opción uno, opción dos. Siete segundos. Respuesta general. Listo. Para aquellos que han elegido la opción uno, la carta de los enamorados es un sí, puede ser que estás lidiando con un Géminis. Opción dos. La carta del sol es un sí, puede ser que estás lidiando con un Leo. Vamos a ver qué te dice economía. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Que Dios y el universo me ayude, mi sacerdote, mi sacerdotisa. La carta de la torre, cariño. Hay un bloqueo en la parte económica. Tienes problemas en la parte económica. La carta del cuatro de espadas. Pero, aparece una persona, cariño, a echarte la mano. No, posiblemente estamos hablando de almas gemelas, ¿vale? Alguien te apoya. La carta también del juicio, cariño. Es una persona que te va a dar lo que es una oportunidad para que tú vuelvas a empezar un proyecto, un trabajo. O te habla de una oportunidad laboral. Esa persona, mi querido Virgo, es un ángel porque aparece para ayudarte. La carta del seis de vasto, cariño. Siento que luego recuperas tu estabilidad económica. Hay una persona que siempre está pendiente de ti de una forma positiva. Esta persona te va a hablar de un proyecto, de un trabajo. Ese proyecto, ese trabajo, cariño, va a solucionar tus problemas económicos. Bendiciones. Vamos a ver. Las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, vas a tener lo que es encuentros, posiblemente con tu ex o con viejas amistades, de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Este encuentro puede ser en un parque, una escuela, una guardería, un mercado, un mercadillo, porque no también un centro comercial. No superan los 40 años, o puede ser también que supere, ¿vale? Pero tú solamente toma lo que es tuyo. Delgados o delgadas o con textura normal. Piel blanca, piel trigueña, se visten de una manera clásica, sinceramente, ¿vale? No son raperos. Ay, Richard, yo quiero encontrarme con Pepe Lucho, que es rapero, Richard. Con la gorrita para atrás, su camisita con tirante, su tatuaje. Ya, Richard, pero así me gustan los hombres. Yo te entiendo, cariño. Pero no es así, se viste clásico, vamos a ver, o clásica. La carta del 10 de espadas, cariño. Hay una persona que se marchó de tu vida con la cual no hay contacto. Esta persona, cariño, no puede vivir porque su conciencia lo atormenta. Puede ser que esta persona, cariño, vive lo que es en una isla, o de repente en un lugar donde no llueve mucho. Piel trigueña o piel blanca. A lo mejor está muy bronceado o bronceada. Te recuerda, si no se pone en contacto, cariño, es porque su conciencia lo remuerde. La carta del 10 de copas. Viene una reconciliación con una persona especial, especialmente también con la familia. O un familiar, cariño, posiblemente va a pedir tu consejo o se siente bien contigo. Te quiero, Virgo. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Namasté, cariño. Muchísimas gracias por tu apoyo. Gracias, 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 Virgo, por hacer que este canal crezca más y más. Gracias a ustedes, cariño. Yo estoy comiendo, porque es así, porque yo vivo de YouTube. Te quiero, sacerdote, sacerdotisa. Hasta la vista y sé feliz.